Y vamos con un tema que nos apasiona porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la vanidad, con la belleza, con ese pecado capital que tanto nos amarroca la vida. Señores, y voy a hablarles pues de María Concepción Alonso Agustillo. ¡Vaya! Un, dos, tres. Y esta, ¿por qué es que es famosa? Pues porque es María Conchita Alonso. Con la mujer araña. El beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña lo protagonizó ella. Muy bien. Pues esta mujer que además fue Miss World Venezuela en el 75. No, ella fue, sí, ella fue finalista en Miss World. Miss World. Por eso dije Miss World Venezuela en 1975. Y no fue a Miss Grant. Ni a Miss Earth, porque no existían en ese momento. Bueno, no nos distraigamos del tema porque lo hemos venido anunciando. Nos habla de esa pesadilla por la que ha pasado ya durante varios años por cuenta de... Y a sus años. Y a sus años en los glúteos. Así que María Conchita, de verdad, como decimos aquí, bienvenida a la red. Yo siempre he tenido un culo bien puesto, bien grande, como lo he querido. Pero estoy yo en Caracas, en el 2008, y estoy hablando con una conocida mía que fuimos al colegio juntas, imagínate cuando éramos niñas, y se acababa de graduar de doctora. Y me dice, te quiero poner algo que es maravilloso, que acaba de salir, que tú no sabes. Y yo le digo, pero sí, yo estoy bien, yo no quiero nada. No, 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 es que no es para agrandarte, es para subírtelo. Para subírtelo y que lo tengas como si estuvieses 18 años convenciéndome. Hasta que yo, porque la niña de 11 años, que todavía existe, lamentablemente, sale de mí y dice, Ok, vamos a ver qué pasa. O sea, así, sin preguntar, sin de dónde viene. Ok, vamos a hacerlo, chévere, qué bueno, ok. Yo sentía como que tenía como dos pepitas, dos bolitas, como color café, y unos bulticos chiquiticos. Ya cuando me sentaba, o cuando me acostaba, sentía incomodidad, sentía como que, ay, qué fastidio, y volverme a mover. Y digo, no puede ser, no puede ser, fui estúpida, porque eso es ser estúpida. María Conchita tenía sospechas de que lo que le habían aplicado eran biopolímeros. Por eso decidió contactar al mismo doctor. Para allá, me hicieron la resonancia, vi toda esa porquería adentro. Todavía, es que yo digo, no puede ser que esta porquería, que nosotras las mujeres y los hombres también, se pongan en esto, que no estén contentos con ellos mismos, como si esto nos fuera a hacer mejor seres humanos. Cuando veo toda esa porquería, que tuve la suerte, Heidi, tuve la suerte, yo te digo que eso es un milagro de Dios. O sea, a mí me lo pusieron arribita, en las nalguitas, y ahí se quedó. Y el doctor me dice, mira, no te puedo decir que no se te va a mover. Y yo digo, no, 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 esto tú me lo sacas ya. María Conchita se operó en enero de este año. La cirugía salió bien, pero el posoperatorio, no tanto. El problemita que tuve es que me salió de la nalga derecha de la rebelde, me salió un seroma. El seroma es como una bolsita que te crece adentro, porque tus tejidos están tan malos, y eso es algo común que suceda en este tipo de operaciones, no en todas. Entonces, te drena, o sea, aquí te meten unas bolsitas inmediatamente después de la operación, y esa bolsita tú te estás drenando. Realidad eso para Los Ángeles. Y me sigue doliendo, y yo veo que me sigue saliendo agua, que es lo que uno produce, que tiene que salirte. Y empiezo yo a empujarme, y salen esos líquidos así, como unas regaderas. Y yo, no, 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 y se me hincha todo, regreso a México. Me lo sacan, me sacaron como cuatro inyectadoras así de grandes, así de gruesas. Y ahí otra vez, tengo que estar tranquila, porque el seroma tiene que ir cerrándose, si se mueve, no se va a cerrar. De paso, el brazo izquierdo, me lo fregué. Y luego, como a los dos días me caigo de la cama, me caigo porque se me enredó el pie izquierdo en la sábana. Le digo, no, aquí alguien me está haciendo brujería, pana. Yo veo mi cicatriz, y no me molesta para nada. Es impresionante, es más, hasta pienso sexualmente en la cicatriz. Yo digo, esto puede enloquecer a un hombre. Como a mí me enloqueció una cicatriz de un ex mío una vez, que por cierto, era colombiano. Y la veo, y está tan bien hecha. Mi futuro novio que juegue con ella. Y no me molesta. De verdad es una carnicería, una cosa como te abren las nalgas. Y dice mi doctor que cuando luego vimos de nuevo la resonancia, que él dice, mira, creo que te saqué entre 85 y 90%. Yo le dije al doctor, mira, más nunca me vas a operar de nuevo. Si eso significa que me voy a morir, pues me muero. Así de fuerte es esta operación. Y yo prefiero morirme a pasar por todo esto otra vez. María Conchita, ¿qué te dejó todo esto? Yo estoy de acuerdo con las cirugías. Que la gente haga lo que le dé la gana, si eso la hace sentirse mejor. Yo estoy de acuerdo con esas cosas. ¿Por qué no? Tener más culo, tener más gusto, tener los ojos más grandes, tener los ojos así, que eso es horrible. Pero bueno, este, no te va a hacer un mejor ser humano. Y el hombre o la mujer, por esto, y por esto. Y si no, no quiero a esa persona a mi lado. El que te va a querer de verdad, me lo pusieron para eso. Para despertar a la gente, para decirle, mira, para que vean casos peores a los míos, porque los hay muchísimos más peores. Para concientizar a la gente, para querernos, para querernos, para aceptarnos. ¡Puro yo te conjuro! Eso no se llama, eso no se llama brujería, María Conchita, eso se llama tomar decisiones equivocadas en momentos. No, pero lo de la caída, que se le apierta. Entonces, tú nunca te has caído de una cama, entonces a ti te tienen rezado también. Sí, o sea que tu cadera estaba rezada. Sí, tu cadera estaba rezada. Él no se cae, lo empujan. Oye, cada quien le llama, como le llama, cada quien. A ver, estamos de manera repetitiva, mostrando estos casos de biopolímeros, y de manera repetitiva seguimos viendo mujeres que se los siguen inyectando. Pero además te digo una cosa, y hay personas que las siguen aplicando, las inyecciones de biopolímeros. ¿Por qué? Porque hay gente que los demanda, y todavía, pues, de demanda, consumo. Es una ley, no es natural, es una ley del mercado. Oferta y demanda. Vea, es que yo le voy a decir una cosa, por más de que a usted le diga, no te va a pasar nada, no te va a salir nada, miren que el tiempo nos ha demostrado completamente lo contrario. Sí te va a pasar. ¿Y si hay que te van a convencer, Maraya? ¿En cuánto tiempo te pase? Ahí es donde está la pregunta. Que hay veces que hay médicos que dicen, es que hay un nuevo biopolímero. Sí, sí, sí. Y le dicen, el nuevo biopolímero, y usted si tiene la palabra polímero, es plástico, es plástico. No, y con este sí no te va a pasar nada. Sí te va a pasar. Entonces, si te dicen que te van a inyectar algo, donde sea, en el cachete, en la nalga, en la teta, donde sea. Mira a Carlitos Giraldo. ¿Qué? No, aquí en realidad la cirugía. No, 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 no. Una cosa es que el biopolímero sea, que los polímeros vengan del petróleo, derivados del petróleo, y que sean plásticos, como dice él, a que tú le quieras decir plástico, y ahora le digas polímero Giraldo. Muy bien lento. Polímero viene del petróleo. Uno lo explico, porque en este celo, pero, o sea, el Giovanni Ayala de la red es Juan Carlos Giraldo, no yo. Sí, pero yo me inyecto nada. De Giraldo a Giraldo, pero bueno. Pero bueno, muchachos, no, 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 no sientes. El cuento con Mara Conchita. Está horroroso. Sí, el cuento con Mara Conchita es el siguiente, que aprovechamos esta entrevista que nos concedió desde Miami para contarnos sobre la película que grabó durante la pandemia en España que se llama Vampiras y que el próximo mes de junio llega a las principales salas de cine de este país, en donde actúan una cantidad de actores colombianos como Yuri Vargas, de la que dice que le parece lo máximo, Johanna Fadul, Anderson Ballesteros y muchísimos más. Ah, bueno. Esperemos que le vaya muy bien con esta cinta. ¿Cuándo se estrena? En el próximo mes, en junio. Oh, maravilloso. Aplaudámoslo por la película. No, veámosla. Veámosla, que si haya quien nos lo cuente, querido. Y mi personaje es muy importante, mi personaje, yo no puedo decir, en realidad, no puedo hablar, pero es un personaje que ayuda, ayuda a las vampiras a que no maten. Yo sé que todo el mundo la ama, pero yo adoro a esa mujer, es espectacularmente linda, por dentro, por fuera. Y a mí me encantó. O sea, ese género, yo no sé que me atrae tanto así, pero cuando me atrapa, me atrapa. Y este me atrapó. ¡Ay, graba! Muy bien. Y a Juan Carlos Giraldo le llamaron para esa película, pero que ya no, porque ya no sangra por edad. Háganme el favor, María Conchita. Gracias, de verdad, te veo... Divina. Muy bella, te ves fresca, te ves como rejuvenecida, no sé cómo decirlo, pero serena, correcto, y ojalá logre salir de lo antes. Definitivamente, cada quien ve lo que quiere ver. Yo vi todo lo contrario, pero te felicito por la fe. ¡Gracias!